ahora vamos a jugar un juego de adivinar qué sabor es cada gaseosa la primera ronda va a ser una sola gaseosa la segunda ronda dos gaseosas y la tercera ronda tres gaseosas para ver si se adivina el sabor mezclado va a haber un premio grande así que es un premio generoso así que estén listos quién quiere iniciar yo diego o izquierda a derecha de tu mamá mejor va a llevar la primera pero no la solté ya lo pruebo probando y ahí a diego no diga todavía el sabor y yo lo pruebo ya no sí probarlo y ese que qué sabor es es la naranja la granja y lo que sonores de la naranja de botella eso lo siento un poco de botella ¿cuál señor? no me acuerdo pero yo dije una de botella plástica ¿cuál es? ¿de qué sabor? de naranja de naranja ¿y Manuel? vos me dices a mí una de limón no sé si es la Sprite yo sé lo que es la Sprite yo sé lo que es la Sprite no podemos desvendar dámensela ya que vamos a la siguiente sí, ya excelente vaya es que fácil es que fácil es que fácil ah, ya sé cuál es ya sé qué ahí ya no me echaste esta es Sprite no tenía que decir todo ahí sí, pa' bueno Diego yo digo que es Pepsi guacala Manuel coca de café guacala son diferentes vamos a seguir con la siguiente sí, son diferentes cada una ay, con su granita notaba a todos no y Manuel tomó esta vaya mi favorita con la champán con la champán con la champán ¿dónde está? 100% con la champán Diego ah mmm panta le siento yo ay, Julito, como que esas son algo tibias la soda jejeje vos me dices crema soda también crema soda con la champán inconfundible ese sabor tan rico vaya siguiente todavía estamos en la ronda 1 sí como que me enronza abogado uy, esa la sentí más pesada ¿sabes por qué me enronza abogado? yo creo que sí ya se ponen Diego ah y ya está coca cola de café coca cola de café todavía tiene un solo sabor sí coca cola de café es esta esta sabe a de toronja pero no me acuerdo que hay café de toronja entonces vamos a de toronja como Sprite fresca fresca fresca, eh fresca hola, Manuel fíjate que yo no sé está rara el sabor está como que súper artificial pero creo que es la tropical de fresa vaya, siguiente ronda y combinación no, todavía no falta la última ay no, pero combinación de dos no, todavía no todavía no así aquí ya está y quédate y quédate y quédate Uva tropical, es la uva de las botellitas, Grape, por eso que se llama eso. No hay de esa. No, 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 que yo me cuente no. No hay uva de botellita. Yo también, mamá. Sabe a uva, pero no, no, yo. Ah, pues no, es la pexi azul. Pepsi Blue. Pepsi Blue. Diego. Oye, Mazoda. Vos me acabas de dar una de sabor cola, pero yo sé lo que es la salvacola. Vaya. Ahora falta, vamos a hacer otra, otra más. Por qué más? Hijo de la chica, ahí la combinación. Vaya, ¿no tienen ahí? No. No. Vaya, vamos con... Vaya. Vaya. esta es fresa es fresa Diego yo me confundí en una otra porque esta es la de café Manuel escuela de champán me dice que buena esta vaya ahora vamos con la combinación la más difícil combinación de cuantas? de dos gaseosas voy aquí hay un ganador de la primera ronda me puedo quitar la venda? no vamos con la combinación de dos no, al final combinación de dos ahora combinación de dos el primer ganador bueno la primera ronda el ganador se llevó cinco dólares el ganador de estas se va a llevar diez dólares vuela eso va a ser más difícil voy a llamar Diego Diego primero uno y dos y dos vale ya se da una la que me diste a eso huele vale una dos y diez dólares lo que gane Yo solo una le le a mi lado Yo le diría un sabor a esta porque es única Coca-Cola con café Coca-Cola con café Diego Diego Yo le siento sabor como a Pepsi Blue Y como algo de naranja ¿Vá Manuel? Creo que me dice crema soda Porque es el sabor que más se le siente De la otra gaseosa casi no me chaste Pero creo que es cola champán Yo creo que es Coca-Cola champán Crema soda y cola champán creo Y Panta Vaya, vaya, vaya ¿Qué pasó? Vaya, ahora necesito que digan las dos Vaya, Manuel, ¿te quedas con esas dos? Sí, esas dos crema soda y cola champán Cremas soda y cola champán ¿Vos llevo? Pepsi Blue y alguna de naranja no le siento bien el sabor Yo siento que Pepsi Blue y la Fanta ¿Y tu mamá? Coca-Cola con café ¿Y? Y la otra no sé, no es Fanta Es, otra cola es Puede ser una Pepsi 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 Pexi 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 y Coca-Cola con café No me dió Vaya No le siento naranja al final Hay un ganador Pexi y café va Sí ¿Y Diego? Pepsi Blue y Fanta ¿Y Manuel? Yo dije crema soda y cola champán Vaya Perdón Hay un ganador Vaya Vamos a la tercera ronda Es un ganador Vaya La tercera ronda Ya gané La tercera ronda ¿Cuántas? Tres odas Ajá Pero ¿y el premio? El premio Julita El premio El premio van a ser 20 dólares Que falta Me hacen esos 20 pesos Vaya Tres Tres combinaciones Ay no creo Me vas a dar ya uno Vaya No te muevas primero Y la otra cámara Vaya Tres combinaciones Dos Va Diego Primera Combinaciones Tres combinaciones Demasiado Sí Con que costó Encontrar el sabor A las dos Que me diste Sí Ay no Ay Las tres Las voy a vestir Vaya Manuel Ya les sé a uno A eso huele Yo solo una A eso huele Y a eso sabe Una de ayer Esa es la que predomina La que he encontrado Ya Manuel Ya ¿Puedes decir ya mis sabores? Sí Fanta Fresca Y la última No sé si es uva Diego O fresa Yo La que más le siento Es la de café Y le siento Como un poquito A una Algo fuerte Así que voy a decir Que Quizá es la uva Y la tercera Como Coca-Cola Y Manuel Y Manuel Esperame Estoy pensando Es que el drag Está difícil Va La que más se siente Es Fanta Porque se siente El sabor de la Fanta Se siente Vaya tu mamá dijo Fanta Fresca Y la última No sé Creo que es Blue La última ¿Qué es lo que más se siente? Café Que es la que más se siente Uva Y Coca-Cola Manuel Fanta De café Y Y Sprite O fresca Es que no se Ay No a nadie A mí A mí Creo Vaya Que se quite la venda Primero Tu mamá Ella dijo Fanta Fresca Y Blue Diego Esperate ¿Qué dijiste? Café Uva Y Coca ¿Me quita la venda? Café Vaya Manuel dijo Fanta Café Y fresca Tomaría todo Ay Era mi linda Pero yo adiviné Como dos Bacos Y Pepsi Ah Qué regala Es que os dijiste Uva Esta me faltó La champán Vaya Y la primera ronda La ganó Manuel Con Dos Cuatro Cinco Aciertos Y una No Y ahí Quedó Tu mamá Con cuatro Aciertos Y de ahí Diego Con dos Aciertos La segunda ronda ¿Cuál les adiviné? ¿Cuál les adiviné? Esta La combinación En el video Así que hasta aquí llega a ese Y la segunda ronda Que vos dijiste Que ganó alguien La combinación La combinación La combinación La ganó Manuel También Otra vez Con Cola Champán Y crema Soda Es que Gabal Se le sentía Es que La combinación En esas dos Gente Sabe Como que Si fuera Coca De café Raro Se siente Vaya Se sentía Una de naranja Y era esa Así que Terminamos Con ese Video Muy divertido Adiós Adiós Así que La Premiación 15 dólares Que iba a ganar Manuel Salieron las tortas Marijana Aplauso Para Manuel Aplausos 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 Aplausos